Nos encontramos en una nueva entrevista aquí en CNN Chile. El primer congreso de lo que de verdad importa se va a realizar en Santiago, en Espacio Riesco, el próximo 13 de junio. Muchos jóvenes se van a reunir para escuchar historias inspiradoras. Vamos a conocer más detalles de esta actividad, pero también de la fundación, y para eso establecemos contacto con Carolina Berrantes, cofundadora de Lo que de verdad importa. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de estar aquí con vosotros. ¿Qué es Lo que de verdad importa? Pues mira, Lo que de verdad importa es una fundación internacional que nació en el año 2007 en España con el único objetivo de difundir, fomentar valores humanos universales en la sociedad a través de historias de vida, de historias de vida inspiradoras que de alguna manera nos ayuden a reflexionar sobre las cosas que de verdad importan en la vida, que con esta locura de vida que muchos vivimos a veces se nos olvida. En esta locura de vida que vivimos, donde finalmente pareciera que el objetivo es llegar a fin de mes, poder empezar el día con ganas de terminarlo y llegar a mi casa para estar con los míos, poder finalmente resolver cosas tan cotidianas, queda un poquito de lado esto que tú bien planteas, que son los valores que nos permitirían hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. ¿Cuáles son esos valores que tenemos un poquito metidos en el cajón? Bueno, pues yo creo que son al final valores que todos compartimos, ¿no? La solidaridad, la tolerancia, el respeto, el compromiso, la superación, todos estos valores que los protagonistas de los congresos que hemos celebrado ya en más de 10 países pues tienen por todos los poros de su piel, ¿no? Son historias de vida súper inspiradoras que nos van a hacer empaparnos de todos estos valores. Ahora, respecto de eso, ¿qué pasa cuando finalmente una audiencia es impactada por otra historia de vida? ¿Cuál es la movilización que se logra a través de poder contar estas historias? Pues estos congresos están dirigidos a chicos muy jovencitos, ¿no? Entre 16, 18, 20 años. Y, bueno, en principio, fíjate, nos decían, ¿no? Los jóvenes no tienen valores, esto no les va a gustar, pero si vieras de verdad el impacto que tienen estas historias en sus vidas es increíble, ¿no? Al final, no es que los jóvenes no tengan valores, lo que no tienen muchas veces son herramientas. Y cuando pones en un escenario personas generosas que desnudan su alma y comparten sus historias con estos jóvenes, de verdad que ellos sí que lo agradecen y extraen aprendizajes que les van a ayudar. O sea, que digo yo, ¿no? Como esa pequeña brújula, ¿no? Que les ayude a convertirse en adultos más luchadores, más tolerantes, más felices y simplemente mejores personas. Ahora, este 13 de junio se va a realizar este primer congreso de lo que de verdad importa aquí en Santiago. ¿Quiénes son las personas que nos van a acompañar? ¿Cuáles son las historias que buscan impactar? Pues, mira, hemos seleccionado estas historias con mucho cariño en esta primera edición. Para nosotros era muy importante llegar a Chile y hemos seleccionado historias que yo creo que responden mucho a las problemáticas y a las temáticas que están tristemente muy de actualidad en los jóvenes, ¿no? El tema de la salud mental, el tema del optimismo, de las adicciones, de todo eso que hemos sufrido con la pandemia y todo lo que los jóvenes sufren con el impacto de las redes sociales, ¿no? Entonces hemos querido dar respuesta, como te digo, a estas problemáticas. Hemos elegido tres historias increíbles de tres personas de distintas partes del mundo. Una de ellas es Miriam Fernández, que es española. Ella nació con parálisis cerebral y tiene una historia increíble de optimismo y del saber que cuando luchas por tus objetivos y por tus sueños, con ganas y con el apoyo de tu familia, se pueden conseguir cosas muy grandes. Luego vamos a tener a Pepe Romano, que tiene una historia increíble. Él es mexicano, él fue presidente del Club América de Fútbol y va a compartir una historia con los jóvenes muy centrada en el tema de las adicciones, ¿no? Y cómo de las malas relaciones y cómo tu círculo de amistades te puede llevar a acabar con tu vida y con la de la gente que te rodea y que te quiere. Entonces yo creo que también es un testimonio de vida muy interesante para ellos. Y la tercera persona, queríamos que fuera chileno. Siempre a los países a los que vamos, llevamos a una persona del país y en este caso no podía ser nadie mejor que Tomás Recard, que va a compartir una historia de emprendimiento social muy bonita. Él es cofundador de Enseña Chile. Y bueno, pues el mensaje que va a transmitir él es cómo a través de tu vocación, de tu pasión, de lo que te gusta y de lo que sabes hacer, puedes generar ese impacto en la sociedad que ayude a crear una sociedad mejor. Entonces tenemos emprendimiento, tenemos optimismo, tenemos tema de adicciones y estoy segura que son tres historias que no van a dejar a nadie indiferente. Finalmente la vida siempre regala oportunidades. Por mucho que uno esté habitando un espacio oscuro en algún momento, siempre en algún momento se prende una luz que te permite ser la guía de poder encontrar un camino distinto. Y me imagino que esas tres historias buscan justamente poder ser esa pequeña luz. Así es y así es también cómo surge la fundación. Por una de esas personas que sufrió también uno de estos reveses, que todos en algún momento vamos a sufrir en la vida, la inspiración, la tuvimos de una persona a la que nunca hemos llegado a conocer, un empresario norteamericano que se llamaba Nicolás Forsman, que teniendo una vida maravillosa, de la noche a la mañana, un cáncer terminal le dio un giro total a su vida. Le diagnosticaron un cáncer, como te digo, terminal, le dieron poquitos meses de vidra, tenía tres niños pequeños a los que no iba a ver crecer y en ese momento decidió escribir a modo delegado un escrito al que llamó What Really Matters, lo que de verdad importa, y que fue el origen de estos congresos. Cuando falleció su vida hizo una edición muy pequeña, muy de andar por casa de este diario, con la suerte de que llegó a nuestras manos, y pensamos lo que tú estabas comentando, por qué esperarse a que la vida nos golpee, para aprender a valorar todas esas cosas que de verdad importan y que muchas veces tenemos al alcance de la mano y no las valoramos como debemos. Esas son las cosas que queremos transmitir, que queremos difundir a través de estas historias llenas de corazón, que van a ayudar muchísimo aquí a los jóvenes en Chile. Es lindo también generar un espacio para conectar con la emoción, para conectar con lo que de verdad importa y poder tener una mirada desnaturalizada de aquellas cosas que hoy día tenemos, pero que hemos naturalizado, como por ejemplo, no sé, para muchos contar de buena salud pareciera ser algo como de todos los días. Finalmente, historias como las que a ustedes los inspira para nacer es algo que él hubiera tal vez deseado, ¿cierto? Y por lo tanto, conectar con eso es un regalo. ¿Cómo podemos llegar justamente a ser parte de esas historias, si es que es abierto o no la convocatoria, si es que tienes algún dato práctico también para poder nosotros hacer de puente y conectar justamente con esas historias? Pues fíjate que en las primeras ediciones nos cuesta, porque al final llegar a un país nuevo, de estos 10 en los que ya estamos presentes, es complicado. Pero gracias a un equipazo que tenemos aquí de voluntarios increíble, que son los que están peleando por sacar adelante la Delegación de Chile, a un mes del evento y ya no hay plazas disponibles, porque todos los educativos, todas las asociaciones, están ya locos por asistir. Lo que sí que vamos a hacer es difundir también el Congreso por streaming, para que todo aquel que quiera seguirlo lo pueda hacer a través de la página web de la Fundación lo que de verdad importa y ahí van a poder ver este Congreso no solo en directo, sino también lo vamos a dejar mantenido arriba en la página web durante una semana para que cualquier persona que quiera pues ver esta experiencia, vivir esta experiencia desde cualquier parte del mundo lo pueda hacer. Bien, me queda con esa buena noticia de decir que hay hambre de consumir historias que nos inspiren. Me imagino que en todas las plazas llenas para ustedes motivación para no dejar de hacer lo que hacen, al menos en un lugar tan lejano como Chile para ustedes, ¿no? Claro que sí. Además no lo podríamos hacer de no ser por gente, por entidades que se están sumando y apostando por este proyecto como es el caso aquí en Chile del Grupo Security que no dudo ni un momento desde que tocamos su puerta en sumarse a esto y estamos agradecidísimos, ¿no? Al final las cosas cuando están hechas con el corazón salen, ¿no? Salen adelante y se crea una familia increíble y estamos felices de contar con todas esas partes que están haciendo posible que lo que de verdad importa sea ya una realidad en Chile. Carolina, éxito en lo que viene aquí en Chile y éxito también en los desafíos futuros. Gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a vosotros. Y así cerramos una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Siga siempre junto a nuestra compañía. Ya nos reencontramos.